Esta noche hablaré de las mujeres fuertes y luchadoras. Escuchen, caballeros, si todavía existe aquel hombre que piensa que las mujeres somos el sexo débil, seguro que se les olvida que a ustedes no se les ven bien los vestidos, pero nosotras sí sabemos llevarnos pantalones, porque detrás de una mujer luchona siempre está ella misma luchando contra todo. Y si les cuesta trabajo creerlo, les recuerdo que una mujer fuerte es como la buena literatura, al alcance de todos, pero incomprensible para los tarados. Esto es Ponle de Noche. Y ahora que dije luchadoras, decía... Ven para acá, ven para acá. Ven para acá. Sé que estás sosprendida porque aquí no estaba Guarachín y Guarachón, pero... Sosprendida porque no entraba. No, no estoy sosprendida porque ustedes están metidos aquí todos al mundo. Te tenemos una gran sorpresa. Quiero decirte una cosa muy importante. Sí. Todo el mundo te queremos, te amamos. Para Guarachín y Guarachón y para todo México, eres la mejor conductora de este país. La reina. No tienen que estar de la miscones. ¿Qué es lo que me van a pedir? ¿Dinero? Ya no tengo, muchachos, ni bolsa, ni bolsa. Tu fama ya pasó fronteras. ¿Y sabes por qué tengo este celular aquí? Porque mira, hay un amigo que se llama... Porque nunca te aprendes nada. No, déjate, te digo. Es que fue sorpresa. No hay apuntador, no hay libreto. Fue una sorpresa que nadie sabía. A ver, viene. Entonces, tengo aquí apuntado a dos personalidades. A Pablo Antonio Castro Zavala, presidente del Paseo de Las Vegas. Y Gabriel Castañeda Salas, director en México del Paseo de Las Vegas. Eso. Una sorpresita, Penélope. Eso, bienvenido. Por favor, bienvenido. Aquí está la reina de la televisión mexicana. ¿De qué se trata esa sorpresa? Por favor. Por favor, ¿de qué se trata esa sorpresa? Cuéntame, cuéntame, pásale. La reina de la televisión mexicana, por supuesto que sí. ¿Qué tal, Penélope? ¿Cómo estás? Feliz de tenerlos aquí un poco sorprendidos. Sorprendida, muchachos, ¿qué andan haciendo en México el pan de las tunas ahora? Recién llegaditos de la capital mundial del entretenimiento. ¿Dónde es la capital mundial? ¡Las Vegas! Eso, sí. Recién llegaditos de allá aquí con Gabriel, nuestro director de México. Porque tenemos una sorpresa grande para ti. Y claro, los televidentes van a disfrutar también. Porque eres toda una personalidad. En Las Vegas la vemos. Y has estado en otras empresas. Pero siempre triunfando. ¡Qué lindo! Siempre en la cúspide. Y te quiero comentar, como presidente del Paseo de las Estrellas, puernabacense, ya unas décadas viviendo en Las Vegas, nuestra misión primordial del Paseo de las Estrellas, Las Vegas Welcome Stars, es el reconocer el extraordinario trabajo que realizan personas como tú, con un gran corazón. No, pues tienes 12 corazones, ¿verdad? Me sobra. Sí. Y mira, quiero pedirle, por favor, una de nuestras misiones es la de reconocer el talento de grandes figuras en distintos ámbitos. ¡Aplausos! 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 La presea máximo orgullo hispano que han recibido figuras como Ricky Martin, Chayanne, Luis Miguel, Juan Gabriel, Vicente Fernández, Los Tigres del Norte, en fin, la lista es larga. Pero ahora le corresponde esta presea máximo orgullo hispano a una gran mujer que se llama Penebio. ¡Aplausos! ¡Gracias, gracias! Por favor, recibe. Aún hay más, también tenemos... Como decía don Raúl Velasco, aún hay más. Bueno, Raúl Velasco, claro, también, aún hay más. Queremos hacer entrega de este reconocimiento especial, Las Vegas Welcome Stars, el Paseo de la Fama, que es visitado por más de 60 millones de personas de todo el mundo. O sea, va a haber una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas, de Penélope Menchaca. ¡Ya estamos trabajando! ¡Wow! Pero ahí aquí para debilarla tenemos que ir hasta Las Vegas. De Milar es la estrella. Bueno, se animan a ir a Las Vegas. ¡Vamos! ¡Vamos a Las Vegas! Y yo propongo algo. Vamos a comprarnos un boletito para la rifa de un avión que hay por ahí. Y si nos ganamos el avión, vamos a Las Vegas. A ver, mira, me da gusto que lo que pasa en Las Vegas, no se quede en Las Vegas. ¡Gracias, qué lindo! ¡Venimos acá! Y el otro reconocimiento también, ¿ahí hay otro? Mira, aquí están Las Vegas Welcome Stars. Te lo cuidas. Y aquí también tiene nuestro director nacional en México, otro reconocimiento, Gabriel. Sí, pero vamos a entregarle a Penélope este gran reconocimiento de parte de la Asociación Internacional de Prensa, Radio y Televisión. Otorga la medalla Embajadora Internacional del Entretenimiento y la Música a Penélope Menchaca, directamente de Las Vegas. ¡Muchas felicidades! Y también tenemos algo, mira, el Paso de las Estrellas, que quiere hacer entrega a través de tu servidor, de este pin oficial. Pin oficial para que ya sienta la estrella como tuya. El pin oficial, ¿dónde te lo pongo, por favor? Donde no me apachurras porque son falsas y me costó muy caras. Permíteme picarte con este pin oficial. ¡Qué bárbaro! Por favor, aquí está. ¡Qué bárbaro! No se vayan a ponchar, ¿eh? Ahí está. Aquí está. ¡Cuántos aplausos! ¡Cuántos palabras! ¡Cuántos palabras! Pues de verdad, se los agradezco de corazón. Obviamente, uno hace todo lo que hace porque lo disfruta, porque además agradece el cariño de la gente. Pero el que ustedes vengan hasta acá y reconozcan todas mis tonteras que he hecho durante tantos años, de verdad que no tengo palabras para decirles gracias. Gracias, gracias por pensar en mí. Y aparte tú, ¿verdad? La medalla que hicimos entrega como embajadora internacional del entretenimiento y la música, porque yo me acuerdo que tú tocabas en un grupo allá en Los Ángeles, ¿verdad? Ahí está, las nenas, de todo, de todo. De hecho, he vendido hasta Pozole los domingos, pero no recordemos esas épocas. Recibe saludos de todos tus fans en Estados Unidos, que te seguimos. ¡Dóndele un aplauso! ¡Ten, ten, 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 ten! Muchas gracias, les agradezco. Y yo sé que ustedes andan corriendo de un lado a otro, pero si se quieren quedar, no los estoy corriendo, porque hoy es día martes de soltero. Yo vengo soltero, ¿eh? Yo vengo soltero. Yo vengo soltero. Siento decirles que no es para andarse agasajando, nada más nos vamos a entrenar para que ya salgan al mundo y ahora sí agarren algo, muchachos. Ya a esta edad ya es un poco vergonzoso decir soltero. Nos quedamos, nos quedamos. Gracias. Pues gracias a toda la producción, ¿verdad? A Claudia, Mauro, todo el equipo por hacernos partícipes de este programa y por condecorarte con estos reconocimientos para ti y que son para todo tu público también. Gracias. ¡Aquí a estos solteros! Y ahora sí, momento para conocer a nuestros solteros, que les recuerdo, no quiere decir que nosotros les vamos a encontrar pareja aquí, quiere decir que esto es una universidad y van a salir aquí graduados, si no por lo menos uno de ellos graduados, para que ahora sí en el mundo puedan agarrar algo. Vamos a conocer a Luis. ¡Bravo! ¡Bravo! Siéntate, por favor. A ver, Luis. Tu momento más vergonzoso con una mujer fue porque te dejó, porque no pudiste ir con ella al concierto. Yo tengo mis dudas. Si estaba enojada porque no fuiste al concierto o por tacaño no le compraste el boleto para el concierto, ¿cuál era el problema más grande? No, porque no pude ir, no por otra cosa. ¿Tú pagaste los boletos? No, ya. ¡Ay! Ya contestaste mi pregunta. ¡Ataque y olvídalo! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Chanché, no canché! Tu situación todavía así. Sentíamos que la de él era triste, la tuya es de las más tristes que he escuchado. Te terminaron. ¿Qué día? El día de mi cumpleaños. ¿Delante de quién? De todos mis amigos. ¡Hijas! ¿Qué te dijo en frente de tus cuates? Pues es que agarré la fiesta como cuatro días antes. ¡Ah! Ya salió el peine. Y me hizo una fiesta sorpresa y pues con mis amigos llegué crudísimo. Y llegaste tarde seguramente. Y ahí... ¿De qué llegué? Ay, y yo todavía sufriendo por estos... ¡Ay! ¡Méndigo! Pero era mi cumpleaños. Era tu cumpleaños, pero obviamente la mujer había preparado todo y ahora entiendo porque estaba enojada, porque tú llegaste a la hora que te dio la gana y con todos tus compadres. Ok, se ve que voy a tener que trabajar fuerte aquí. ¡Mario! Mario, no sé, no sé ni preguntarte por qué será que habrán terminado contigo. No me imagino por qué sigues soltero. Pero bueno, una de tus quejas es que tú le habías comprado flores y ¿qué hizo ella? Las tiro, pues no, no se ha de valorar. Las tiro, no se ha de valorar. Pero no, ninguna mujer agarra unas flores y se las das. ¡Ay, te doy estas flores porque te amo! Y las ves y dices, ¡ay, qué porquería! Y las tira. No, papacito. Cuenta, así como aquel llegó briago, como aquel no compró los boletos. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Es que la verdad sí llegué un poco briago, pero se fijan de cualquier cosa, pues más vale llegar que me conozca como soy. ¡Ay, muchachos! Pero mira, ni debería de enojarme, claramente. Son solteros por una razón poderosa. Y al último, Alan. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, Alan? Ok. ¡Canche, no canche! Alan, a ver, tú fuiste a declararle tu amor en la madrugada a esa mujer y salió con... Con que ya quería terminar conmigo. Pero no salió solita caminando, ¿con quién venía? Con sus papás. Con sus papás. Y no confiaban en ella. Dijeron, no, 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 yo voy contigo porque si no no vas a terminar con esa cosa. Digo, con ese hombre. A ver, ¿cuál era la razón? Porque los papás no nos equivocamos, tenemos un ojo clínico. ¿Cuál era la razón por la que los papás no te querían? No, la verdad no sé, solo me dijeron que no iba a funcionar y no aprobaba en esa relación. ¿Cuántos años le llevabas? Como tres. O sea, no era tanto. Tres décadas. No era tanto la edad, tiene que haber un porqué. ¿La tratabas mal? No. ¿Te huele la boca? No. Bueno, eso no lo sé, ¿eh? No quiero explicarle tanto. Pero bueno, ¿te la había escucho y planchada? Ah, no, ahí sé que la mamá esté viendo, no me contestes de esa parte. La realidad es que vamos a empezar de esta manera, chicos. Ustedes van a estar a prueba. Uno de ustedes será el único que se graduará esta noche. Y desde luego, y gracias a Dios, van a tener un cambio de imagen, que también lo necesitan algunos. Pero como también tenemos luchadoras, pues también vamos a mezclar un poco la situación y comenzaremos con... ¡Fuercitas! ¿Por qué? Porque una mujer necesita un hombre fuerte. Feo ya tenemos de este lado, formal, no sé, ya lo estaremos viendo. Pero fuerte, ¿será nada más de olor? Lo descubrimos en las fuercitas. Dicen por ahí que cuando uno se enfrenta a alguien que jamás se vence, porque está seguro de lo que quiere en la vida, dice uno, ¡ay, pues suena bien emocionante! Pero pues cuando tiene los músculos así como de espagueti cocido, como aquí mi compadre, pues está medio cánico. Te estoy viendo, ya aquí. Mira, tú estás a punto de explotar la camisa y este, ¡mira cómo le sobra de la chamaya! Es que soy diabético. ¡Soy diabético! Si fuera diabético, ¿qué haces tomando, Briagoberto? No, ya me quiero morir. Ya me quiero morir. ¡Ay, hijo! Ya, ya, ese... Y luego digo, ¿por qué será, por qué será que este hombre está soltero? Ok, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Van a competir, obviamente, entre ustedes y vamos eliminando para ver quién realmente tiene. Para que sea un poco justo, no sé si poner Ñango con Ñango o... La verdad es que tú eres el único mamá Dolores. No veo ningún otro mamá Dolores. Todos contra ti. Vamos a empezar primero con los flaquitos, flaquitos, hasta que vayan viendo si llegan hacia ti, sino para que no los mates. Luis y Rodolfo, ustedes dos primero. ¿Les parece bien? Todos sabemos las reglas. ¡Hacérdense! Todos sabemos las reglas, misteriosamente. Y miren, de milagro ya está aquí la mesa. ¿Saben? No se vale mover el codo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Para acá, para acá. Y el primero que hay para acá, ya está. ¿Quedó clarísimo? Muy bien. No creo que haya nadie en la vida que no sepa hacer fuerzas, pero pónganse. Nos ponemos ahí. Estamos listos. Véanse a los ojos. Y decimos, una, dos, ¡vá! Y eso que los estoy dejando que se agarren con la mesa, ¿eh? Los estoy dejando normalmente en las competencias. ¡Ven a poner los ojos! Pues miren, aprieten porque no quiero que se les vaya a salir al formar, muchachos. ¡Ven a poner los ojos! ¡Chale! ¡Chale! O sea, si sientes que te rompe el brazo, ya, ya. Y de aquí soy, de aquí soy. ¡Ay! 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 ¡Casi lo logro, casi lo logro! ¡No se deja! ¡No se siente! ¡No se siente! ¡Y ya! ¡Ya! Tenemos al primer ganador, Luis. Pasa de aquel lado. Ok. Vamos ahora ustedes dos. No, pues ya me ganaron. ¿Qué te hace pensar esto? Ya, 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 mejor lo siento. ¡No, no, no! Queremos, queremos verte hacer el ridículo. Digo, queremos verte intentarlo. Déjame quitarme. ¡Ay, disculpa! No, no, está bien, quítatelo para que luzcas el cuerpazo. Ahí está. ¡Ay! Ahí está. No le voy a robar, es que te han curado. Me la regalaron los huracanes. No te apures, aquí. Me la regalaron los huracanes. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Déjala, recojo. A ver. ¡Bien! Sí, hijo, sí, ¿eh? ¡Tenquira, la MP! Vamos a ver. En de veras, yo ahora entiendo por qué estabas preocupado con lo de tu chamarra. Te han robado de todo. Las nachas. Desde ahí empezó toda la situación. Vamos al MP primero. ¿Estamos listos? Una. ¡La vi me encanta! Todavía no empiezo, ya está temblando. Ya, bien. Una, dos, tiempo. ¡Vivoros, vivoros, 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 vivoros! ¡Ya! Pero tengo que reconocer que te ripaste y lo intentaste. O sea, empezaste como aquí, pero te aguantaste tres segundos. Y se repita otra vez. Ahora, Luis contra Alan. ¡Ya está subiendo! El pobre Luis que sí se esforzó, el pobre Luis que sí se esforzó, el Alan que nada más hizo... No tuvo ni... ¿Aguantas? ¿Estás bien? Sí, yo estoy, aguanto. Ok. Vamos a ver. Vengo que todavía de ahorita apenas. Va a explotar esa camisa. Estamos listos. Uno, dos, tiempo. ¡A doble! ¡Ah! ¡A ver! ¡Demuéstrale, Luis! ¡Demuéstrale lo que estás hecho! ¡Demuéstrale que tú no te rindes! ¡Que no puede contra ti! ¡Que no puede! ¡Ah! ¡Cituloso! ¡Cituloso! Está bien. Es una cosa, es una cosa sorprendente que él les haya ganado. Nunca me lo hubiera imaginado. Véngase, véngase para su lugar. Bueno, te hagan, Dayer, no importa, no importa. Y a ver, tenemos a mis grandes invitadas. ¡Ay! Ahí están, chicas. ¡Bravo! Mari Corporal y Miss Delicious. Están con nosotros. Yo sé que no es justo, no es justo porque las mujeres obviamente no tenemos los mismos músculos que los hombres, pero ¿ustedes creen que con el entrenamiento que han tenido podrían contra Alan? Con sinceridad, porque no las voy a hacer hacer aquí quedar en mal. Es que Alan está machoncito. Ya te dijo gordo, eso se hizo decir en español. Sí podemos, sí podemos, sí. ¡Oh, lo que quiso decir que eso no es músculo, es grasa! ¡Ya entendí! ¿Las dos contra él? ¿Cuál primero? Miss Delicious. Miss Delicious. Ok. Espero que ya te hayas cantado. Es una dama, es una dama, es luchadora y tiene que quedar bien, porque luego a mí lo... Respeta. No hay presión, pero deja que no. Una, dos... No, espérate, porque ahora si tú le ganas de decir ahí, me deje ganas. No. ¿No? ¿Que le dé con todo? Yo caballero. Ok. Una vez. Una, dos, mira qué bonito es su barrio, tres, dos. Delisius, 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 delisius. Ya le ganó. La pena se la tiran. Esa delisius. Por eso las reglas cambiaron aquí No te preocupes, ya no te tienes que enfrentar a él Lo que sí les digo es que si usted tiene un problema Que esté sucediendo en este momento No se preocupe porque los guapayasos están aquí Para resolverle cualquier problema Vamos a ver qué fue lo que pasó Allá, usted lo va a pasar a él ¿Dónde? Allá Dembe, Dembe ¿Dónde estás? Dembe, Dembe, Dembe ¿Dónde estás? Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo que encontrarlo ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ya sé La guapa señal Venga, chicos 5, 6, 7, 8 Sube las manos para arriba Esperen, esperen Mis pompitas están detectando una señal SOS Guau, Kevin, qué bueno que vinieron Mi amor, ¿en qué te podemos ayudar? Se perdió mi perrito Denver No te preocupes, lo vamos a encontrar Vamos, muchachos ¿Cómo se llamó? Dembe Dembe, ¿verdad? Ah, Dembe, con razón no lo encontramos ¿Y si se cayó? Sube las manos para arriba Báile en tu casita Báile en tu casita No, no, no puedes volar ¡Esper! ¡Sube las manos para arriba! Queremos conocer Se dice SOS Se dice SOS Vamos a ayudar Seremos un rango ¡Báile en tu casita! ¡Báile en tu casita! ¡Báile en tu casita! Esta rola sabrosita Sube a hacerle todos Se dice SOS Anda, escribe eso ¡Lo logramos! ¡Báile en tu casita! ¡Báile en tu casita! ¿A quién te es aquí? ¡A Denver! Muchas gracias, chicos ¿Cómo se los puedo agradecer? ¡Cien pesos! ¡Báile en tu casita! ¡Báile en tu casita! ¡Báile en tu casita! ¡Báile en tu casita! Es un placer ayudarte, mi amor Muchas gracias ¡Ay, va a ser muy bonito! ¡Báile en tu casita! ¿Qué pasó, Gamma? ¡Otra misión cumplida! ¡Sí! ¡Sí! Y aquí esto es muy sencillo Lo único que tienen que hacer, chicos Es decir, piedra, papel o chipote ¿Por qué chipote? Porque aquel que gane en el piedra, papel o tijera Que es ese juego Ese que gane es el que agarra primero el chipote Y si tú perdiste, agarras la cazuela y te la pones en la cabeza para que no te den el chipotazo. Que aquí entre nos no sé cómo vuela más el chipote si con la cazuela o sin la cachuela. Pero lo que sí les puedo decir en casita es el momento para que votes para ver quién se llevará más chipotes. Pero tenemos a nuestros pequeños inútiles, bueno, al inútil de Sebastián nada más y a mi Madeleine para que nos muestren cómo se juega esto. ¿Por qué? Porque ya le demostramos a las mujeres que son fuertes, pero también tienen que ser abusados, ágiles. Que ya la vean venir cuando los van a cortar enfrente de los amigos y ya mejor ni te apareces. Te ahorras esa vergüenza. Entonces, para saber eso ya quedó claro, piedra, papel o chipote. ¿Estamos listos? Sería bueno que quieran, piedra, papel o chipote. Piedra, papel o chipote. ¿Ven? Cuando se atarugan, se atarugan. Piedra, papel o chipote. ¡Eso! Piedra, papel o chipote. Piedra, papel o chipote. Era dos de tres, ya habías perdido desde hacía rato. Pero ya les quedó clara la situación. A ti te voy a dejar para el final porque se me hace que no te quedó muy clara la situación. Alan, como tú fuiste el ganador, ¿contra quién te quieres enfrentar? Que no sea Mario para que le demos un chance de que entienda de qué se trata. Contra Luis. Contra Luis. Ay, de repente que te lo acabas de fregar. ¿Qué les voy a fregar otra vez? Vénganse para acá, muchachos. Atrás de la roya que estoy trabajando. ¿Están listos? Los quiero escuchar con piedra, papel o chipote. ¿Listos? A la one. A la two. A la one. Two. ¡Van! Piedra, papel o chipote. ¡Piedra, papel o chipote! ¡Piedra, papel o chipote! ¡Piedra, papel o chipote! ¡Piedra, papel o chipote! Muchachos, por eso están solteros. Ustedes se imaginan que... ¿Quieres salir contigo? Ay, ya para cuando acabaron la pregunta yo ya me jetié, muchachos. ¡No! Que se vea la acción. ¡Ánimo! ¡Cámara, acción! ¡Piedra, papel o chipote! ¡Piedra, papel o chipote! ¡1-0! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡1-0! ¡Piedra, papel o chipote! ¡Piedra, papel o chipote! ¡2-0! ¡Piedra, papel o chipote! ¡Piedra, papel o chipote! ¡Piedra, papel o chipote! ¡Piedra, papel o chipote! ¡Una vez! ¡Eres dos de tres! ¡Ya habías ganado! ¡Ya habías ganado! ¡No es que ya se podía vengar y por lo menos llegó! ¡Alar, pásenle para acá! ¡Ok! Rodolfo contra Mario. Mario, quítate el sombrero porque creo que todavía menos se va a caer de ahí. ¡Está en el lento, perversaje! ¡Está en el lento, perversaje! Y no sé, y si lo jugabas de chico, se me hace que ya se te olvidó cómo se juega. Pero si tú perdiste, luego, luego, cuando él agarre... Esa quiere decir que tú ganaste. Te agarras el chipote. ¿Ok? ¿Listos? Ok. ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Piedra, papel o chipote! ¡Con ganas! ¡Piedra, papel o chipote! ¡Piedra! ¡Uno! ¡Piedra, papel o chipote! ¡Piedra, papel o chipote! ¡Piedra, papel o chipote! ¡Piedra, papel o chipote! ¡Y tanga usted! ¿Por qué? Porque a Gardel le gustaban los tangos, pero a estos les gustan las tangas, muchachos. ¡Oye, Penélope! Entonces, ese es el momento de demostrar. Mario, eres el único que no tiene ni un punto, pero no sufras. Que la cara sea pura pantalla. Porque en realidad, esta es tu oportunidad. Lo que tienen que hacer es algo muy sencillo, muchachos. Van a saltar. ¿Quieres que lo haga? ¿Tú quieres demostrar para que vean qué fácil es? Yo quería jugar con él, ese piedra, papel o chipote. A ver, a ver, a ver. ¡Piedra, papel o chipote! ¡Ándale! ¡Ahora tú surtelo! ¡Ahora fíjate, fíjate, fíjate! Agarras, tomas vuelo. Es un brinco, ¿verdad? Solo un brinco. No sé, tú eras el experto. Brincas, así muy fácil. Y tratas de agarrarla. Igualito, pero sí la tienen que agarrar. ¡Eso! ¡Ah! ¡Ahí estuvo! ¡Ahí estuvo! Ahí está. Ahí está. Bueno, acomodamos rápidamente esa. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Más que hermosa. Y ya vieron, hombre, más sencillo. Mario, te voy a... ¿Ya vieron cómo? Es tu oportunidad. Así que tú dime. Quiero que tú seas el que escoja si quieres pasar al final o quieres ser el primero. De una vez. De una vez. De una vez. Ok. La pregunta aquí es, ¿de qué les sirve esto? ¿De qué? No sé, pero va a estar muy bien. A la hora de que ustedes tengan que quitar la tanga de la muchacha pa' que tenga, en ese momento, ustedes ya son unos expertos y ya lograron esto saltando con dientes. Ay, cualquier cosa va a ser más fácil. Oye, él sí lo va a hacer fácil, porque ¿cómo crees que le dicen a él? ¿Cómo te dicen, Mario? ¿Cómo te dicen? El men de los mil looks. No, el men de los mil looks. El men de los mil looks. El hombre de los muchos rostros. O sea, tienes este look y lo puedes cambiar. Sí, de rapero, reggaetonero. ¿De ratero? ¿De ratero? Ratero. A ver. ¿De ratero? Aquí el Mario. Yo dije, sí, se pone la camisa del otro lado. ¿Tiene fija sus placas de entadero? Se lo merecía. Hay que reconocerlo. Que sepa perder, ¿no? Que sepa perder. ¿Tiene fija sus placas de entadero? ¿Ya has visto? ¿Qué tengo la morita? ¡Tiene oro! ¡Tiene oro! Ay, no vayas a dejar un diente ahí, ¿eh? Ahora sí estoy preocupada. Ya lo tengo que ver. Pues sí, si deja el diente ahora está todo bien. Y vamos a ver en qué tiempo, en un minuto, cuántas tangas te logras llevar. Lo que no sé es cómo le vas a hacer para ir moviéndote a las otras. ¿O te lo van a mover? Automático, se mueve. Se mueve el entadero electrónico, discúlpenme. Contiene Alexa, mira. Muévete el entadero y se va moviendo. ¿Quieres el comercial de una vez que te lo paguen o que te lo mueven a tu casa? Vamos a ver, empieza el cronómetro. A la one, a la two, a la one, two, más. ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡Sí! ¡Sí, sí, puede! ¡Vámonos, Mario! ¡Solo, solo, solo, ahí! ¡Ah! ¡Ay, es que la joyería! ¡Es la joya! ¡Las joyas! El oro pesa. Como la piñata de los niños. Acérquensela un poco. Como la piñata de los niños. Bájensela un poco. Vas, vas. Vas, vas, vas. Ahí está, como la piñata. Vamos, vamos a morir. Mario, Mario, vas. Tú puedes, tú puedes. Una, otra, otra. Quedan diez segundos. Sigue, sigue, sigue. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, 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 no. Te voy a dar nada más un consejo rápidamente, Mario, porque ustedes están aquí entrenándose. Si te vas a acercar a la chica, no hagas la cara que se quede. Esa trata de evitarla, porque sí se anda yendo para atrás, ¿eh? Vamos a ver. Ahora sí. ¡Rodolfo! Te burlaste de Mario. Ahora demuestra. No, no, no. Rodolfito. ¡Rodolfo, el reno! Espérate, espérate, espérate. Ponemos el cronómetro. El cronómetro lo viste. El tiempo comienza ahora. Corre tiempo. La nariz del reno. ¿Ves? ¿Ves? Que no era tan fácil. Un reno que tenía la nariz. Roja como la gran agua. ¡Uno! ¡Vamos, Rodolfo! Y de un brillo singular. Hacía Rodolfo. Todos sus compañeros. ¡Rodolfo! 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 Y el pobre de Rodolfo. No hacía muy peor. ¡Rodolfo! 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 ¡La blanca! ¡Tienes una blanca enfrente! ¡Pero está más difícil! ¡Está más difícil! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cinco! ¡Te la voy a valer nada más porque... ¡Ya! ¿Cuántas fueron de él? ¡Dos! 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 Lleva unos a Mario a ti y ya te fregaron. ¡Tres! ¡Para ganar Luis! ¡Más! ¡Cuatro! ¡Para que no te vaya a fregar el ala! ¡No más de cuatro! ¡Pues ya todavía mejor! ¡Vamos compadito! ¡Vamos! 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 ¡Estamos listos! ¡Venga vamos! ¡A ver todos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ponemos el cronómetro y tiempo. ¡Comienza ahora! ¡Ahí vas! ¡No se lo muevan! ¡No se lo muevan! ¡No se lo muevan Juan! ¡Uno! 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 ¡Sin mano! ¡Sin mano! ¡Sin mano! ¡Sin mano! ¡Qué mierda! ¡Él está muy alto! ¡Pónganse la mejor más alta! ¡Eso! ¡Para que sea más fácil para él! ¡No la suelte! ¡Eso es su último! ¡Que muerda la tanga! 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 ¡Abre la boca! ¡Con ganas! ¡Va! ¡Eso! ¡Casi la... ¡Abre la tanga! ¡Es que... ¡No las cierres! ¡No las cierres! ¡No las cierres! ¡Y no cierren los ojos! ¡Porque menos vas a saber dónde está! ¡Es un gemelo! ¡Es que... ¡Bien dicho! Los hombres no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. ¡Siete! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Siete! ¡Dos! ¡Uno! ¿Cuántos hiciste? Dos también, nada más. Así que, Alan, más por tres ya para bandayarlo. Más de tres para humillar. ¿Qué pasa si empatan? Si empatan, no pasa nada. Todavía tenemos más sorpresas, no te preocupes. Alan, ¿listo? Álvaro. Más de dos para que les demuestres de lo que estás hecho. Estos pobres hicieron más ejercicio de lo que han hecho en su vida. ¡Yo vivo! ¡Alan y ustedes, Brito! ¡Alan, Brito! ¡Alan, Brito! ¡Ay, qué meninos creativos! ¡Alan, Brinco! Está puesto ya el cronómetro y empieza ahora. ¡Alan! Luego, luego, una. Alan quiere el corte de cabello. ¡Dos! Luego, luego. Y todavía le quedan 50 segundos. Vamos, Alan. ¡Alan! ¡Levátenla! ¡Levátenla más! Más arriba. Casi se la están poniendo para que se la lleve a su casa. ¡Ay! ¡Ya con eso! ¡Ya! ¿Y para qué? ¡Síguela, síguela, síguela! ¡Que siga, que siga! ¡Que siga, que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga el récord! ¡Ok! ¡Vas! 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 ¡Muevan! ¡Muevan el... ¡Muevan nada más el... ¡El tenedero! ¡Ay, qué barba! ¡El tenedero para que le quede por lo menos más cerca a las otras! ¡Eso, gracias! Ahora sí. ¡Una, dos, tres! ¡Otra vez! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, una! Y quiero decirles que espero que no las hayan dejado muy babeadas porque ya tienen como un mes que las estamos usando y no sé si ya compartieron babas con cuantos, muchachos. Pero, sin lugar a dudas, Alan es el ganador de esta prueba una vez más. ¡Vamos! Vamos a tener que ir ya de aquí a la graduación. ¿Qué más nos queda? Es el momento de la graduación. Mis niños se comportaron muy bien. La realidad es que todos pasaron con diez y estrellita, pero uno de ustedes tiene que ser el graduado, aquel que se lleve un premio especial. Antes de que digamos quién, porque nadie se imagina quién puede ser. Vamos a pedirles a nuestras chicas que sé que están en un reality ahorita para que dónde las podemos ver, qué podemos hacer. Sí, así es. Estamos en un reality show que se llama Heroínas de Lucha Libre. Se va a estar transmitiendo por lo que es Facebook en las páginas de Atracción Deportiva y Heroínas de Lucha Libre. Muy bien. Las funciones empiezan el 3 de abril en el Venue 360 ubicado en Naucalpa. Nosotras somos del equipo azul comandado por Ciclón Ramírez. Hay otros dos equipos más. Espero nos apoyen a nosotros con el equipo azul. Desde el último del otro equipo. Azul, azul, azul. De todas maneras, no se preocupen. Ya ustedes ahorita en unos momentos me van a explicar exactamente cuáles son los pasos y qué se necesita hacer para ser una verdadera luchadora. Pero ahora sí, el que luchó durante este programa, pero que en realidad no tenía ninguna competencia. Claro, Mario. Mario no ganó. Desde luego, aquel por puntos, por esfuerzo y por músculo, ¡Ala! ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de que obviamente ya te preparamos para salir al mundo y ahora sí puedas encontrar una mujer que te va a cambiar. Aparte, esperemos que la personalidad, la cara, el cuerpo, pero aparte de eso, nada más no necesitas otra cosa. Y que se te haga la cabeza más chica, porque definitivamente a los otros graduados sí les entraba esto, ¿verdad? Ahí está. Es que te lo está poniendo mal, mi comadre. No te apures. Es que mal es medio torpe. Lo que sí es, ya que estás aquí, te ganaste tu cambio de imagen, como te decía. Barbería barrios. Pero lo más importante para nosotros, queremos escuchar tus palabras. Hoy que te graduas, ¿qué es lo que tienes que decirle al mundo? A la cámara de ahí, en donde se está el poco. ¿A solteras? ¿Qué le vas a decir? Para mí es un honor haber sido graduado, porque ya estoy listo. ¡Exacto! Para iniciar la dieta, querido. Yo sé, pero empiezo a creer que todavía no estabas muy listo. Pero comparado con lo que teníamos, pues eres el menos tío. Así que aplausos. Bueno, que sigan con nosotros a esta hora, amigos de Ponle de Noche, porque mágicamente aparecimos en el Canal del Norte, más específicamente en Mictlan, en donde me encuentro con estas dos promesas de la lucha, estas dos guapas mujeres que son Mari Caporal y Miss Delicious. Chicas, ¿cómo están? Súper bien, gracias. Buenas noches, bienvenidas. Muchas gracias, muy bien por estar contigo. ¿Qué dicen sus padres de que practiquen este deporte? A mi mamá no le gusta que practique este deporte, pero a mi papá sí. Entendible, ¿eh? Con todos los golpes de fondo es algo entendible. Dime una cosa, ¿de dónde sale tu nombre? Ah, pues mi papá también se dedica a este deporte, entonces prácticamente es la herencia que me ha dejado. José el Caporal. Ah, caray, qué buen homenaje que le estás haciendo. ¿Y tu nombre de dónde viene? Pues mi nombre surge de los estereotipos de la gente al decir como que las luchadoras no somos señoritas, entonces ahí viene el mío. Y Delicious por los movimientos que se hacen en el ring. Por lo sabrosongo y sensual que se ve en el ring. Para mí es algo como muy padre, disfruto cada momento estando arriba. Me parece muy lindo tu traje, muy psicodélico, lo mismo el tuyo. ¿Y esto qué es, una medallota? Es un campeonato femenil de lucha libre MX que me gané hace aproximadamente como unos tres meses. Ah, caray, felicitaciones, qué bueno. Dime una cosa, ¿qué es lo más difícil de practicar la lucha? Pues yo creo que la disciplina de estar en este deporte es algo que a muchos por eso no siguen entrenando esto, es una disciplina. Pues requerimos de condición, de algunas otras cosas aparte de entrenar en arriba del ring. Chavas, quiero que me digan algo. ¿Qué es lo más fuerte que creen ustedes que debe atravesar una mujer para practicar este deporte? La aceptación de los compañeros, como ya lo bien mencionó Delicios, la disciplina, el tenerle respeto a lo que es el deporte, yo creo que es lo más difícil. ¿Algún mensaje que le quieras enviar a esas mujeres que no se atreven a practicar este deporte por miedo al tabú, al que dirán? Exacto, pues yo creo que romper con esa burbuja social que hay en todas partes y que ellas se atrevan a dar ese paso tan importante este deporte. Por supuesto, hay que aventarnos a hacer lo que nos gusta y nunca es tarde para empezar. Bueno, chavas, quisiera que me ayudaran a poner en práctica a estas dos mujeres que traigo acá, Made y Elisa, quienes se quieren poner a practicar uno que otro movimiento o alguna llave. Yo no sé si me va a encantar tanto, así que digas como para quedarme y venir entrenando todo el tiempo. Pero es muy importante que como mujeres sepamos defendernos, ¿no? Y sobre todo apoyarlo, qué padre, mi máxima admiración a ustedes, de verdad. Es admirable lo que hacen y pues a echarle ganas, Eli, porque vas a tener tus cinco pasos para cómo ser una luchadora. ¿Cuál sería el primer paso, chicas? El primer paso para nosotros es el calentamiento antes de subir al ring. Y si quedan, empezamos a mostrarles un poco de lo que nosotros hacemos. Va, nosotros lo seguimos. Pues primero que nada es calentar las piernas porque es lo que más utilizamos. Bueno, en sí todo, pero las piernas es muy básico. Muy bien, entonces nos lo marcan y lo seguimos, ¿va? ¿Quieres probar los círculos? Primero empezamos con círculos de las piernas. Circulitos en las piernas, claro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y es el otro pie. Otra pierna. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ya soy una super luchadora? La rodilla. La rodilla. Dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve. Y es la cadera. Uno, dos, tres. Suavecito, suavecito. Siete, ocho, nueve, diez. Vamos a jalar el brazo de esta manera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. El otro brazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. La cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. Y es al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. De lado a lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Algo que hacemos nosotros se llaman burros. Entonces, una persona... Burros, pues, se basa. ¿No es cierto? A brincar por encima. Si quieren. ¿Quieres que vas a ir más grande? Ponte así. Pero apoya tus antebrazos en tus piernas. Aquí en esto. Tus antebrazos en tus piernas, así. Y te vas a poner... Mete la cabeza. Mete la cabeza. Y de ahí nosotras en el baño. Entonces... ¡Ay, no! Por acá. Por acá. Por arriba. Por arriba, afuera. No, 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 no. No puedes hacer eso. Cuatro. Así para que lo puedas hacer. No puedes colocarlo. No puedes colocarlo. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay! Demuéstrales que tú puedes. Ah, déjame un poco. Delicio se va a poner. ¡Ah! ¡Eso! ¡Y ahí tienes que... No está nada fácil, chavas, ¿eh? ¡Ah, caray! Como conejito. ¡Se va, se va, se va, se va! El siguiente paso, chicas, ¿cuál es? Para nosotros es el reflejo. Entonces, no sé, Seba, si nos quieras ayudar o nos quieran ayudar a producir a traer una colectiva. Por supuesto. Lo que tenemos es producción acá. Estoy inmediato. Muchísimas gracias. Pero a comenzar con este tercer paso de reflejos, vamos a pedirle a quien guste pasar. ¿Para acá? ¿Yo? Bueno, primero, se ha puesto. Vienes a atacarme. De aquí te corto. De arriba. Como si tuvieras ganas, Eva, de hacerme algo. ¿Sabes? Como si quisieras pegarle, como si quisieras matarla. ¡Vámonela! ¡Ah! ¡Eso! 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 ¿Pero no explicas cómo? Tú igual te vas a atacar. Él viene así y tú solo vas a agacharte, ¿sabes? ¿Eh? Ok. ¡Ah! ¡Ah! ¡Así no era! Yo quiero aprender a defenderme. Igual es Ebas. Es para que se defienda. Sí. ¡Ah! ¡Madre! ¡Así no era! Lo tienes que ahorrar de los pies. A ver, otra vez. Yo te inquieto. ¡Sí se puede! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ya ganó! ¡Gale! Pero bueno, entonces ahora sí, ¿nos van a explicar cómo se hace una llave? A ver, ¿cuál es lo que tenemos aquí? Si quieres, se va. Entonces, caigo en el chofe. Por favor. ¡Vamos, madre! ¡Tú puedes! Sí. Sí, sí, sí. Aquí, por debajo de tu pierna, para que se doble. ¡Ah! 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 ¡Bien! ¿Levas, cómo te sientes? No, yo la verdad, yo con los cinco pasos ya quedé. Yo mejor... Yo ya no quiero... Nos falta el quinto. Ah, bueno, ya no quiero el quinto. Yo ya quedé con cuatro. Ahí estoy bien. En el rinque, esto es una tarea que no todos celebramos. ¡Muchísimas gracias! ¡Esto es por la delante! ¡Uh! ¡Seban! ¡No! ¡Yo sí quiero! ¡Yo también! Oye, pero... 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 Están allá, se ven que son los expertos. Pues igual nosotras. Bueno, pues... Manos a la práctica, chavas. ¡Ah! 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 Por eso mismo creo que hay que dejarles este tipo de deporte a los profesionales. Yo, en lo personal, no me atrevo a practicarlo. Chaval, son unas mujeres tremendamente expertas en esto. La verdad, sufría desde afuera al verlas combatiendo. ¿Qué tienen para decirle a la gente que las está viendo y que por muchas cosas ha dejado de practicar este deporte? Y incentiven un poco, de verdad, a que conozcan más de eso. La primera es que la lucha no es un juego, la lucha es un estilo de vida que un luchador como profesional se va forjando día a día. No es un juego y pues todo lo que hacemos requiere de entrenamientos, requiere de sacrificios. Como ya bien lo dijo mi compañera Delicius, esto no es un juego, es una preparación que llevamos de años. No es de una clase, no vas a venir a hacer lo que nosotros ya como profesionales hacemos. Yo creo que todos nuestros compañeros lo sabemos, hemos llorado arriba de un ring por hacer lo que acabamos de hacer. Ok, sí. No, solo que creo que es muy importante que, así como lo dices en ellas, son años de preparación. Y también es muy importante que si tienes el sueño que si te gusta, lo sigas, te prepares y bueno, nada es imposible. Y creo que todo se puede lograr y mis felicitaciones máximas a ustedes, son maravillosas, chicas. ¡Mil respeto, chaval! La verdad se nota la práctica y el empeño que le meten todo el tiempo a sus prácticas. Es glorioso lo que se puede ver en el escenario. Nosotros acá quedamos sorprendidos. Y pues los dejamos a ustedes allá en casa con esta maravilla de programa que tuvimos hoy. Esto es Ponle de Noche. Ponle de Noche.